Buenas noches, mi nombre es Mónica Salas y soy la mamá del joven que fue detenido en Noruega por haber intervenido pacíficamente durante la entrega del Premio Nobel de Paz. En atención a todas las personas que han tratado de informarse sobre la situación legal que está presentando mi hijo, les informo que hasta el momento no tengo datos precisos, que lo único que les puedo compartir es que yo también estoy en espera, también quiero aprovechar esta oportunidad para pedir que no se haga eco a todos los comentarios incompletos e imágenes malintencionadas como las que presenta el señor Joaquín López Doriga en su página de internet, ya que lo único que quiere hacer es manipular la opinión pública desacreditando la acción que mi hijo tuvo. Hoy mi hijo buscó la oportunidad para dar voz al reclamo de millones de mexicanos que no han sido escuchados en su país y lo único que puedo compartir es recordarles el mensaje que él dio, México te necesita.